Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal Marta María Santos El día de hoy estoy en la playa, estamos muy cerquita a Playa Blanca Pero esta fue una travesía de llegar acá, vamos a estar conociendo a Santa Marta en este video Pero antes de empezar te voy a pedir un favor, si aún no estás suscrito a mi canal por favor suscríbete Y además síganlo en todas mis redes sociales que me van a estar apareciendo acá al ladito Dale, ¿qué esperas para seguirme? Empecemos con este video ya Hola, imagínense que estaba en la playa y vi que estaba haciendo tatuajes de esos que están permanentes y me voy a hacer uno Estaba un poco en desliza porque estaba un poquito grande pero vamos a hacerlo sin miedo ¿Cuál? Este no, pero chiquito Esto no duele, ve si no No, 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 no Mira, hay una de Goku Si, ¿cómo lo voy a hacer? Este está chiquito Todo lo que hay ¿Cómo voy a hacer uno? De clase o lo voy a hacer? De clase De clase ¿Cómo vas a hacer? Ay, voy a hacer un falco Es que ahí tengo sombra ¿Está bonita? ¿Ya quedó? Ya quedó No, no me lo he visto Bueno, acá el papu también se va a arriesgar a hacer un tatuaje de estos grandes, caballero Se lo va a hacer acá en el brazo Vamos sacando músculo Acá, acá Esto es solo por lo que vamos a estar de vacaciones Caballero ¿Se va a hacer el tatuaje de la roca? Eso, eso, besi, dale, dale A mí me hicieron uno A mí me hicieron uno ¿Qué cerca graba? ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, mira el papu! ¡Nas niñas! el babu se está repitiendo pero está chévere para la playa está chévere no está chévere ¡Hola! bueno ya, nos hicimos nuestro estatuaje ¡Hola Bessi! bueno, nos hicimos nuestro estatuaje y les voy a mostrar el camino que hay a la casa en donde estamos y es súper comercial hay muchos lugares para que ustedes coman, a ver, estamos en el rodadero, porque Santa Marta es más grande, pero esto es como la parte más turística de acá de Santa Marta, se puede decir así, y miren, aquí a ustedes no les va a faltar la comida porque hay muchos restaurantes no sé, me hace extraño que estando en la costa he visto muchos restaurantes en paisa, les voy a mostrar uno los que no saben hay un plato que se llama la bandeja paisa, que viene choricito, chicharrón y carne molida acá pueden encontrar esto miren, les voy a mostrar uno acá es un restaurante paisa y seguimos caminando ¿cómo encontramos la casa en la que nos quedamos? nosotros llegamos, parqueamos el carro cerca de la playa y un jalador dice el papu, que le dicen acá esa gente que tú sabes, está rebuscándose el dinerito nos dijo, te tenemos casa y la verdad pensé que nos iban a sacar como más dinero pero súper legal el hombre nos quedamos en un apartamento muy bonito y se me hace quedar bastante económico a pesar de ser temporada alta amigos, me agité entonces, nada acá hay muchas personas ofreciendo comida, hospedaje, parqueadero la gafa, la gafa miren, el papu se hace un tatuaje y ya vieron súper grande quiero como filmar la reacción de de la mamá y de bueno, de todo el combo porque vinimos con la mamá el papu el hermano la novia el niño y el primo del papu que es Juanda entonces yo estoy hablando mucho pero es que quiero mostrarles el camino que hay de la playa a la casa son tres cuadras nada más entonces ya vamos llegando o sea, a pesar de que es primero de enero esto está a flor de piel en Bogotá, el primero de enero tú sales y está todo vacío todo cerrado porque la gente normalmente se va de viaje los comerciantes descansan bueno, miren aquí es donde nos estamos quedando es un apartamento normal pero nos explicaron que muchas veces las personas hasta se iban de su casa para poderlo alquilar en temporada alta se iban para casa de la suera para casa de la tía para cualquier lado y la muestra es muy bonita miren, tienen las razones que van a ser más edificios maratíos venga nosotros nos estamos quedando en el primer piso entonces, hay que subir mucho escalera este apartamento es súper ventilado miren la palma miren lo que se hizo José mira, mira, mira si, yo también ah, pero está chévere para la foto queda bonito bueno, uno entra a la casa y está esta salita y el comedor ahí hay una maquita y este es el cuarto que elegimos acá hay dos literas o no sé cómo le dicen acá le dicen cabarrote también acá nos estamos quedando con el papu y pues ya saben el reguero comenten si ustedes también tienen reguero cuando van a la playa o cuando están de vacación y aquí estoy yo acá está la cocina hola señor Ivón hola ajá pechuguita nos vamos para Playa Blanca y hay dos maneras de ir allá puedes ir en lancha o puedes ir caminando bueno, nosotros elegimos la primera opción porque dicen que desde la montaña se puede ver como la playa así de abajito entonces les voy a mostrar el recorrido hoy sí me siento mejor en el bloque exterior estábamos un poco como cansados del paseo pero hoy sí estoy contando aquí y no 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 Miren esto que viste Estuvo dura la subida pero valió la pena Casi no llego Y no hemos llegado Pero miren que lindo Llegamos a la cima Me merezco el agua Buenas tardes Buenas tardes Que bonito no? Lindo Ya llegamos a la playa Y ha valido el esfuerzo La caminata porque esa playa Como pueden ver Es mucho más despejada Miren hay familias Pequeños grupos Y me encanta la tranquilidad a la hora de bañar Bueno Papu mira, me voy a quitar la falda Vamos a pelarca No 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 Las nalgas 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 hay como muchos contrastes también hay lugares que se ve mucho como una ciudad de momento se ve como un pueblo la verdad se ve a veces bastante pobreza y al mismo tiempo mucho desarrollo es muy parecido a Cuba, me llama la atención esto es como tal Santa Marta ¿cierto? Hola Santico, bienvenidos a un nuevo día de este vlog de Santa Marta Rules como dice el Papu el día de hoy decidimos bajarle los humos y no ir a la playa sino que recorrer Santa Marta como la parte turística o los lugares que hayan emblemáticos así ahora estamos en el Parque del Agua y teníamos muchas ganas de venir para refrescarnos en los chorritos como pueden ver ahí atrás esos arquitos ahorita cuando llegamos eran como una fuente por decirlo así entonces estamos esperando unas personitas para entrar y les voy a mostrar como es esto es una sorpresa porque yo realmente no lo conozco vamos si lo conoces vamos a ver que nos trae vamos vamos corre corre se queda ahí vamos vamos ah 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 y El sol está muy fuerte, no me estoy divirtiendo tanto por eso, estoy toda a quemar, Papu me lo dijo que me iba a quemar y voy y voy a estar así, pero bueno, esto aquí, chorro y más chorro, pero no nos hemos querido meter porque nos trajimos ropa apropiada, pero yo me voy a meter las manos que me hacen. Ay, Marta se lo tiró. Me están jodiendo en este parque. No son homosexuales. Sí, ya, no me quiero meter. Amor, métete. Dale, te estoy grabando, métete tú y yo me meto detrás con el chorro. Métete. No. Métete. Ay, no, qué adera. El pasaporte. Hombre, hombre duro. Ja. ¡Holi! Y llegamos al fin a la quinta de San Pedro Alejandrino Acá fue donde Simón Bolívar pasó sus últimos días Y a mí me gustan mucho como las cosas de historia O sea, a mí mi papá me inculcó como ese amor Así que me voy a disfrutar mucho viendo esta finquita Me imagino que tendrán las cosas como de la casa Algo parecido a la casa de Simón Bolívar Así que vamos a ver, matemos la curiosidad, ¿vamos? ¡Holi! Miren, ya estamos aquí y acá hay como un mapita de la casa Yo les había dicho, no sabía bien de quién era la casa Pero ya nos contó la guía y pues el hacendado se llamaba Joaquín de Mer Y pues nos cuentan una breve historia de que el Bolívar quería llegar a Europa Porque decía que la medicina de allá era más avanzada Tenía tuberculosis y estaba muy enfermo Y los generales que andaban con él le dijeron que no Porque pues tenía miedo de que Bolívar muriera en el viaje Así que él llegó aquí y 11 días después murió Vamos a ver, pero la verdad se ve muy bonito Ahora lo convirtieron en un museo Ahora nos acaban de mostrar un lugar donde tenían como el cuerpo de Simón Bolívar en mármol Como... ¿cómo se puede decir? Monumento de Simón Bolívar Y donde dice más o menos cómo se encontraba él a la hora de la muerte Dicen que estaba muy delgado Y a todos nos sorprendió que pesara 35 libras a la hora de la muerte ¿Cuántos? Kilos 35 kilos, perdón Y también decían que era bajito Media 1.62 Si no estoy mal Pero decían que para la época era normal que los hombres fueran bajitos Que por eso hacían como pequeños los techos de las casas y todo Que no había problema Pero morir con 35 kilos O sea, yo peso 50 Estaba muy flaquito Bueno, acá fue el carruaje Que se llamaba Berlina Es una chica en que llegó Simón Bolívar Entonces nos cuentan que cuando él llegó él estaba como tan mal de salud Que se cayó de una vez al piso Y miren cómo es A mí la más atención alto es como la cojinería Está bonita, ¿no? Como él está pisado Bueno, ya aquí acaba el recorrido Este es el mirador y también el jardín botánico que tiene acá La finquire Y llegué muy cansada Ya se nota El viaje me lo estoy sintiendo ya Quedan dos días, hay que disfrutarlo Ahora probablemente nos vayamos por una piscina Vamos a ver, pero estuvo bonito el museo Valió la pena Vale 16 mil pesos para colombianos No es preguntar para extranjeros Yo me hice la loca Y pase como colombiano Hola, ya llegamos a la Marina de Santa Marta Y vamos a ver cómo es Pues acá se ven como los jacquesitos Viste cosa que el del tiene pito y placa Y por eso no lo sacó Qué pena con ustedes Que no vamos a poder ver nuestro jacques ¿Y lo vas a prestar, Marta? ¿Como una toma? ¿Qué? Sí, claro Si no lo voy a usar más Ya está todo caspio Sí, lo tiene re caspio Tengo hambre, Santito Tengo hambre, Santito Santito, ¿cómo están? Vamos a cerrar la noche y este viaje con broche de oro Pero aún no nos vamos Pero bueno, hoy es Hoy es día no es jueves Hoy es jueves Pero nos tocó rumbear el jueves Además es un buen día para rumbear Y vinimos a un bar que se veía desde la plaga Yo lo voy a decir Se llama mucho la atención De la plaga Y se llama Burukaka Si lo dije bien Burukaka ¿Cómo? Burukuka Burukuka Ay, eso suena feo Bueno, se llama Burukuka Y es como un hombre eso Como indio, ¿no? Pero yo Y yo entré Porque ya iba a entrar Y yo entré Primero que estoy en la cámara Y yo me quedé sorprendida Miren, los precios relativamente bien Para lo fino que es el lugar La variedad de licores que hay La vista que hay Tienen que verlo conmigo Vamos, por favor, vamos No, no, porque ellos me vengan Ah, hoy me vine zapato bajito Porque los tacones que traje Eran como de la ciudad Y me daba pena Si me entiendo O sea, mira mis zapatos Como muestro En los años 1600 Cuando el día no andó Aguardiente amarillo Aguardiente premium Hola, muy buenos días Hoy es el último día de playa Porque ya mañana tristemente Nos regresamos Y vinimos de nuevo A la playa Inca Inca Porque nos gustó mucho Primero porque es como más privada Y segundo porque es que de verdad No sé, tiene como una vista bonita Es más familiar No sé, se me hace a mí Entonces ahorita el papu Dijo que podíamos ir a explorar Y muéstrales Papu, vamos a ir a esas piedritas de allá Que ustedes ven Hasta donde vamos a llegar Hasta allá Entonces apúntese Otra playa Hola, nos alejamos un poco Porque vine a broncearme Mira un policía Qué raro Bueno, nada Entonces vamos a ver Si me quito esto Y me pongo boca abajo O me lo dejo Es que si me lo dejo Las tiras van a quedar muy marcadas Como pueden ver Yo estoy roja y quemada Pero por eso mismo Queremos tratar de emparejar El color que tengo También tenemos acá Dos cervecitas Que se nos están calentando Toca apurar Les cuento Estaba haciendo dobles Pero llegó mucha, mucha gente La playa estaba súper privada Y de un momento a otro Se llenó O sea, me dañaron Muy bronceada Este video llegó hasta aquí Espero que les haya gustado mucho Este viaje a Santa Marta A mí me encantó Y cumplió todas mis expectativas Les mando un beso muy grande No olviden dejarme un like Si te gustó este video Y decirme ¿Este video quedó bien? ¿Quedó bien?